Música Bueno, gracias por darnos la oportunidad de contar esta historia que para nosotros es como seguir dando, seguir demostrando que el deporte da oportunidades y hoy le toca a Ben poder disfrutar, salir, viajar para hacer deporte, para tener una mejor calidad de vida y lo mejor de todo es que lo hace con su hermano y en su estado que bueno, como dijo Juan, que él es ciego, él quedó a los 30 días ciego por una parasitosis entonces para nosotros darle una mejor calidad de vida es lo más grande que nos puede pasar A los 30 días, entramos, diríamos, ellos tenían 30, 31 días, casi para año nuevo fue y entramos a la cocina y lo vimos como que levantaba la cabeza y no me estaba mirando por lo que nos empezamos a preocupar y nos dimos cuenta de que no estaba mirando sino que estaba usando el olfato para poder ubicarnos donde estaba entonces ahí empezamos a trabajarlo y en ese momento estábamos en el predio entonces seguía la manada, veíamos cómo se empezó a ubicar nos empezamos a sorprender un poquito porque la verdad parecía que era normal cada vez que estaba en sus espacios parece que es un perro normal y de hecho cuando lo suelto a Anthony y al Ben no se dan cuenta de primera mano quién es el ciego entonces lo trajimos acá, a este campo y empezamos a salir corriendo todos perro sueltos al principio el giraba alrededor mío, ya después cuando conoció el camino empezó a seguir la manada y le digo a María, me animo a poner el preta y hacer canicross con él me dijo, ¿estás seguro? sí, entonces lo puse a él y a Anthony a hacer canicross anduvo bien entonces dije, me voy a animar a hacer con él solo le puse la correa y empezó a tirar, se volvía entonces con paciencia le dimos para que con tiempo estoy hablando de esto resumiendo pero son casi dos años de vida empezó a tirar más de un kilómetro el solo y lo veo feliz entonces digo, bueno y vamos a probar el scooter para que... pero con Erika, con la madre, anduvo bien y le digo, María, ¿y si me animo con los dos? me dicen, ¿no es medio peligroso? y un poquito, le digo pero bueno, me animo entonces les ponemos el neckland que es la correa que va de collar a collar que eso sirve para que Anthony lo pueda guiar bien entonces Anthony, que es un perro fuerte cuando él no sabe para dónde ir, lo acomoda y después como han visto en la filmación se pegan para correr juntos la verdad chicos, hicimos un interclub hace dos meses y hice un recorrido de dos kilómetros y medio cuando terminé inexplicable la sensación de haber logrado esto y me animo a soñar con, no sé con un dryland o que es una competencia, sea internacional y no sé, me animo hasta un mundial con ellos cuando yo lo veo al Ben veo un guerrero bueno, lo que pasa es que yo sé que tiene una discapacidad él no se siente discapacitado